Los combustibles fósiles se consumen a un ritmo mucho mayor del que se renuevan. Como están compuestos de carbono y oxígeno, su quema libera grandes cantidades de dióxido de carbono, mucho más del que la atmósfera puede absorber, junto a otros contaminantes que terminan produciendo un montón de enfermedades. El combustible nuclear. Una pequeña cantidad contiene muchísima energía en comparación con otros combustibles. Además, los residuos generados se almacenan, se tratan, se controlan de la mejor forma posible. Y la industria se exige el uso de los más altos estándares de seguridad para reducir al mínimo la posibilidad de accidente y sus consecuencias. Tu turno. ¿Qué opinas?